Hola que tal mi gente, Fainer y Only desde aquí de Poison Music en la pista Hans Me empiezo a imaginar tu vida solito, siéntote la boca poquito a poquito Ya no sabes, atreverte, elevar tu mente y poder sentir tu piel Penso en la boca, te voy a dar, para que tu sepas lo que va a pasar No te comprometas con ninguna llamada, ni de las idiota que aquí no ha pasado Penso en la boca, te voy a dar, para que tu sepas lo que va a pasar No te comprometas con ninguna llamada, ni de las idiota que aquí no ha pasado Dime señorita, para yo arriesgarme, quiero que comprendas que yo mucho puedo darte Sexo y pasión, una aventura entre tu y yo, ni de las idiota que aquí no ha pasado Y ahora soy yo, mami el único que te sofoca, tómate una copa loca, te quita la ropa Tócate un poco, tú tocas un poco, y poquito a poco más cerquita de tu boca